Hola mis hermanos, Dios me los bendiga, espero que se encuentren muy bien y disfrutando de las bendiciones de nuestro Señor Jesucristo. Para este día tengo un tema muy lindo que quiero compartir con ustedes, quiero dejarles la intro de No Puedo Alejarme de Ti, del Grupo Vida Nueva y quiero hacerlo con mucho cariño y espero que les sea de gran ayuda y de gran bendición para ustedes. Este tema lo tocamos por La Mayor en el Re Quinto y la intro es muy sencilla, tiene 5 frasecitas muy cortas y la introducción se repite dos veces y yo sé que lo van a aprender muy fácil. Vamos pues a hacer la intro y aprenderla con todo cariño y con todo esfuerzo. No, yo no puedo alejarme de ti, yo no puedo arrancarte de mí, yo te amo con el corazón. No, no, yo no puedo alejarme de ti, yo no puedo arrancarte de mí, yo te amo con el corazón. No, no, yo no puedo alejarme de ti, yo no puedo arrancarte de mí, yo te amo con el corazón. No, yo no puedo alejarme de ti, yo no puedo arrancarte de mí, yo te amo con el corazón. Mientras que la vida va pasando, en mi alma voy sintiendo el poder de tu amor. Corres como ríos de agua viva, por mis penas, por mi vida, te siento en mi corazón. No, yo no puedo alejarme de ti Yo no puedo arreglarme de mí Yo te amo con el corazón No, yo no puedo alejarme de ti Yo no puedo arreglarme de mí Yo te amo con el corazón Dudas, confusiones, pa' mi bien Tu palabra me sostiene A mi lado siempre estás Eres cual poderoso, gigante Tu mi escudo, mi estandarite Mi mayor felicidad Bueno, vamos con el tema No puedo alejarme de ti Habíamos dicho que lo tocamos por la mayor En el re quinto Y esta corta introducción consta de cinco frases La he dividido en cinco frases para que la podamos aprender más rápidamente Y la primera frase la iniciamos en el noveno traste En la primera cuerda Y la frase dice de esta manera Vamos otra vez lentamente Desde el noveno traste en la primera cuerda Y hacemos un ligado Y llegamos al séptimo traste Repito nuevamente y lo hago más lento Vamos con la segunda frase Arranca de ahí mismo Segunda frase Más lento Desde el noveno traste, segunda cuerda Vamos entonces con las dos frases que hemos hecho hasta ahorita Vamos con la tercera frase Y la arrancamos desde el décimo traste Hacemos un ligado Décimo y noveno traste Nuevamente Tercera frase, repito Más lento Más lento La cuarta frase La iniciamos ahí mismo donde terminamos Décimo traste Primera cuerda Más lento Y vamos con un arrastre hasta el traste número 12 Más lento Vamos a hacer las cuatro frases seguidas Aquí hacemos la quinta frase La hacemos a partir del traste número 12 donde terminamos la cuarta De esta manera De esta manera la hacemos Otra vez La quinta frase Más lento Apenas terminamos la quinta frase Volvemos a repetir la introducción Igual Como la iniciamos Y esto es toda la introducción Así que muchachos Vamos a sacarle unos minuticos De tiempo Y aprender esta pequeña introducción Para que la estén entonando Y de esta manera Estén comunicando El mensaje de salvación a través de estos temas Bueno mis hermanos Bueno mis hermanos Hemos llegado al final por este día Y espero que les haya sido de gran ayuda este tutorial Y no olviden apoyarnos con su like Y suscribirse Usted que está entrando por primera vez al canal Continúe con nosotros Que seguiremos subiendo más tutoriales Más música del grupo Vida Nueva Y queremos seguir siendo de bendición con todo este material Más música del grupo Vida Nueva